Esta vacuna tiene, a diferencia de las anteriores, tiene tres serotipos, H1N1, H3N2 y también tiene la influenza B. Y la otra cosa que vamos, también que es una novedad, vamos a vacunar el neumo poco, el neumo 13, de manera secuencial, a personas mayores de 65 años o a personas que tengan factor de violencia. Y a través de nuestra logística vamos a distribuir a todos nuestros centros de atención, lo vamos a distribuir hasta el miércoles de esta semana, ya va a estar disponible en todos los lugares, en todos los centros de atención, en los centros primarios, policlínicas y hospitales. Primero vamos a vacunar, la primera semana vamos a vacunar a toda la gente que tenga riesgo, gente que esté en contacto con los distintos efectores nuestros, es decir, gente de la sanidad, y después empezamos a vacunar, como sabemos, a toda la gente. La vacuna se distribuye en toda la provincia y lo importante es que la comunidad sepa que nosotros vamos recibiendo la vacuna en forma progresiva, Nación nos va enviando dosis, nosotros tenemos que recibir un total de 280.000 dosis, por lo tanto, que van a ir llegando a atenderse, se les va a brindar la vacuna, pero que no quieran vacunarse todos rápidamente, porque eso lo hacemos en forma progresiva. Los mayores de 65 este año tienen una buena noticia porque se va a comenzar a aplicarle la vacuna neumococo 13 conjugada, que también protege contra neumonía, por eso es importante que todos en forma ordenada y en el transcurso de los próximos meses se apliquen la vacuna y que concurran si tienen factores de riesgo para cualquier vacunatorio, como habitualmente tanto público y privado, que estén acostumbrados a hacerlo, ya se los conoce, ya se tiene conocimiento de quiénes son, entonces nosotros algunas veces también lo buscamos, vamos a los geriátricos, a todos los lugares donde están las personas que necesitan y por eso este año también queremos que en cooperación entre todos lleguemos a una muy buena campaña como el año pasado.